Sofía Clerici rompió el silencio y habló de Daniel Scioli. La mediática se refirió a los polémicos chats calientes que tuvo con el ex gobernador bonaerense. Helada noticias. Sofía Clerici, 28, la presunta tercera en discordia entre Daniel Scioli, 60, y su ahora ex novia, la modelo Gisela Berger, 28, decidió contar su verdad y reconoció que conoce al ex gobernador bonaerense aunque destacó que a ellos los une una amistad. Además, la mediática intentó despegarse del mote que se ganó en las últimas horas y aseguró que ella no es la culpable de la separación entre el político y su hasta hace pocas horas joven pareja. En diálogo con el periodista Tomás Dente en Nosotros a la mañana, el 13, a las 9, la ex mixta Toa Argentina devenida en diseñadora de lencería expresó. Estoy resaturada con este tema. No me copa mucho, en realidad no me copa nada. Yo no soy la tercera en discordia de nadie y no voy a salir a hablar de nada porque no tengo nada que decir solo que con Daniel somos amigos y lo aprecio como persona y como hombre. Además de intentar alejarse del terrible escándalo en el que se ve envuelta luego de que Berger difundiera a través de las redes sociales los íntimos y polémicos chats que ella compartía con el ex candidato a presidente, Clerici destacó la manera en que ella se desenvuelve en el medio. No me interesa agarrarme de nadie ni de nada porque mi carrera nunca fue así. Soy una chica del medio pero cero mediática, no me considero popular. Si podrán ver mis cosas pasadas no soy una chica que se agarre de alguien para hablar. Si en algún momento salgo a hablar va a ser para que sea la primera y la última vez, solo eso, manifestó Sofía antes de despedirse de Dente, con quien al parecer intercambió varios audios de WhatsApp este martes a la mañana. Por otra parte, la morocha, quien según las capturas de chats publicadas por Berger le enviaba a Esioli fotos superots, agregó el lunes por la noche en Twitter. Que sigan hablando lo que quieran, sé lo que soy como persona, mañana aclararé un poco, buenas noches. Sofía Clerici rompió el silencio y habló de Daniel Esioli. Por su parte, el excandidato a presidente del FPV optó por llamarse a silencio y no hablar sobre su separación de Berger, a quien nunca presentó oficialmente. En tanto, sigue de gira por el interior de la provincia uniendo fuerzas con dirigentes del PJ. Si te gustó el video y te gusta el canal susbrivite. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.